Tu amante Yo quiero ser sin que me quepes dudas Te hablo con toda confianza Y te entrego mi sufrir Te hablo con toda confianza Y te entrego mi sufrir Yo quiero sacar el sí De tu boca tan dorada Yo quiero sacar el sí De tu boca tan dorada Porque vivo enamorada Desde el día en que te vi Aquí yo sigo esperando De tus labios la respuesta Si tu querer poco cuesta ¿Para qué vivir pelando? Si tu querer poco cuesta ¿Para qué vivir pelando? Yo te diré desde cuándo Desde hoy en adelante Yo te diré desde cuándo Desde hoy en adelante Seré el hembra más constante Más pura y más verdadera Seré el hembra más constante Más pura y más verdadera Y porque tanto te quiero Me dedico a ser tu amante Te adiós Gracias.